Mark Anthony sorprendió con su extrema delgadeza después de ser visto en el yate de los Beckham. Mark decidió tomar unos días de vacaciones tras su exitosa gira por Europa. Anthony disfrutó del sol junto con el ex futbolista, quien también es su compadre, pues Mark es padrino de Cruz Beckham. Lo que llamó la atención fue que al no llevar camisa, el cantante dejó al descubierto su pecho casi completamente tatuado y en donde se notó muy delgado. Siempre ha sido un hombre pues flaquito, pero las imágenes preocuparon a sus seguidores. Los fans comentaron si está pasando por alguna enfermedad o el estrés de la gira lo ha hecho bajar de peso. Muy buenos días, Pau. ¿Qué vas a tener? Pues les vamos a hablar, les voy a mostrar las imágenes de Mark Anthony, que luce muy delgado y preocupó a muchos fans, mi Pau, así que se los voy a enseñar más adelante. Siempre ha sido muy delgado, ¿está más? Un poquito más, ya se ve así como que... Unos poquitos, bueno, la pausa y un resumen, no se vayan. La banda de K-pop BTS podría tener un...